Los que me recuerdan Guardan tibias promesas de ayer Se confunden los muertos Al ver nacer Algo quema al atardecer Cuando el sol ya no cubre mi piel Y se alejan los cuervos de mí Al fin Me verás volver Si finges desaparecer Castillos esta vez te esperan Rezarás tranquila Dios Esta espera es la mejor No perderás la vida eterna No, no, no 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 Algo muere al amanecer Vigilante destruye mi ser Se corrompen los cuerpos Por mí, sin fin Me verás volver Si finges desaparecer Castillos esta vez te esperan Rezarás tranquila, Dios Esta espera es la mejor No perderás la vida eterna No perderás la vida eterna Cuando comienzo a una nueva versión, RCP, desde el sur del mundo, en la octava región de Chile. Estábamos partiendo con la parrilla musical, estaba el tema de Solider, de la banda joven de Los Ángeles en Chile, Solider. Al Alba se titula el tema, y ahora viene un tema también emergente, Compaña Paura, de Melisa Charamela. Vamos a un tema también emergente en RCP, Radio Podcast. Gracias por ver el video. Si trascina verso un idea, un idea, un idea. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, Martita, ¿para dónde va toda esa gente? Oye, ¿para casa de Tula? ¿Para casa de Tula? ¿Otra vez que le prendió candela? ¿Le metió candela al bote otra vez? ¿Está metido loca esta mujer? No, pero ya no hay mucho. Es una piromana. Tula, tula, lo tuyo es mucho para un cartucho. Oye, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cantar entonces. A ver. Pues vamos allá. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? El cuarto de Tula le cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de Tula le cogió candela, se quedó dormida y no apagó la corredera. Tula le cogió candela, se quedó dormida y no apagó la corredera. Tula le cogió candela, se quedó dormida y no apagó la corredera. Tula le cogió candela, se quedó dormida y no apagó la corredera. Tula le cogió candela, se quedó dormida y no apagó la corredera. No quiero amar, déjate a quemar, déjate a quemar. Pero mi tula, ¿con qué te puedo amar? ¿Será con el mambo? ¿Puedo el mambo? ¿Puedo el mambo? ¿Puedo el mambo? A esta hora, desde el sur del mundo R.C.P A esta hora Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes De tu compasión Y aprendí Que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí Que todo obra para bien Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá En otoño De los árboles cae música En R.C.P Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Yo estaba entre la espada y la pared Rodeada de insomnio sin saber qué hacer Pidiendo a gritos Tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras En otras tu silencio solo escuché Que interesante Tu forma de responder Y aprendí Que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú Que todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti No, 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 no Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Sobre ti Sobre ti Lo que quieres escuchar Lo que quieres – es parte de todos Dime qué pasó esta vez En cómame el revés Miénteme alguna vez A tu lado esperaré Sacaré palabras muertas Por si alguna vez reces Miraré tu cara tuerta Resucitaré después Espérame Mi dulce fe Sin remedio en esta puerta Espero tu perdón Este coma no despierta Y me ciega al calor Mi castigo no se ha muerto Siempre ha sido el mismo don No es el coma el que me ha abierto Eres tu maldito sol Espérame Mi triste fe Convéncete Desperdaré Alguna vez Espérame Mi dulce fe Convéncete Desperdaré Desperdaré Alguna vez De la vida Convéncete Desperdaré 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 El otoño de los árboles cae música en RCP. En esta área yo respireré, de tus silencios me saciaré. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El copione, emergente en RCP Radio Podcast. No, 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 no. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mi hai scritto stanotte, l'hai fatto con arte semplice. Nei sei tu l'artista, il protagonista. Sarà la ragione o l'amore che mi venerà. Vienen con hambre los perros y no respetan al aire Cual jauría sin bandera, así son estos chacales Quieren clavar sus emblemas de maldad y de codicia Violando los subedales, desolación y ceniza Y me van a encementar mis flores y hortalizas Los quieren robar el agua, herencia de los abuelos Y por si esto fuera poco, ocultará nuestro cielo Sangrado como la madre, tierra que nos vio nacer Hermoso el atardecer, con sus brillos naturales Río Báquer, sus caudales, no los podrán detener El alma le vengo al diablo, pero no la Patagonia Llena de sangre y historia, como lo escribió don Pablo Del río Pascua Tamango, con sus cisnes y flamencos Este paraíso pueblan, en verano y en invierno La tierra no está a la venta, ni empresario ni al gobierno Si pudieran ver, deberían el aire y hasta su madre La nieve de estas montañas, es de todo, no es de nadie Si no tomamos conciencia, de esta segunda invasión Se llevan mañana a tu hijo, a una guerra a otra nación Patagonia, sin represa, escrito en el corazón Patagonia, tierra viva Inmensa naturaleza, inmensa naturaleza No te rindas, no te vendas Cristalino el de tus aguas, ranca nieve de tus montañas No te rindas, no te vendas Alacalufes, caguas, cachonos y te hueches Son mi cultura y tradición Son mi cultura y tradición No, no cambio bosques, praderas ni el sello verde Por energía e inundación Alacalufes, caguas, cachonos y te hueches Son mi cultura y tradición No, no cambio bosques, praderas ni el sello verde Por energía e inundación Si eres tú y eres desarrollo Eso ya no lo quiero Es el verde de tus bosques Es el verde de tus bosques Es el que hoy y siempre venero Alacalufes, caguas, cachonos y te hueches Son mi cultura y tradición No, no cambio bosques, praderas ni el sello verde Por energía e inundación No, 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 no Alacalufes, caguas, cachonos y te hueches Son mi cultura y tradición No, no cambio bosques, praderas ni el sello verde Y así con este tema musical Ya estamos poniendo fin a una nueva emisión de RCP Un abrazo muy grande a la distancia Y ya nos estaremos reuniendo en una nueva versión de RCP Desde el sur del mundo Acercándote a Chile RCP RCP Así, con la satisfacción del deber cumplido Finalizamos una nueva emisión de RCP RCP Radio Podcast Haznos llegar tus comentarios y sugerencias A reciprocidad A reciprocidad.rcp.rcp.gmail.com Y recuerda Nos encontraremos siempre en www.rcpradiopodcast.cl Aplausos